En una operación conjunta entre soldados del Ejército Nacional y la Policía Nacional, en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, se logró capturar a 12 personas que serían integrantes de un grupo de delincuencia común organizada conocido como Los Warner. La captura se llevó a cabo en el municipio de Socorro, en el departamento de Norte de Santander, después de casi un año de labores de inteligencia. Los delincuentes se dedicaban al tráfico de estupefacientes mediante la modalidad de menudeo en cercanías a las universidades, colegios públicos del municipio y sectores también como El Diamante, Primero de Mayo, Naranjito y alrededores de la Plaza de Mercado de San Víctor. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANA, informó que en septiembre de 2022 la variación anual del índice de precios al consumidor fue de 11.44%, es decir, 6.93%. 6.93 puntos porcentuales mayor que la reportada en el mismo periodo de 2021, cuando se ubicó en 4.51%. La entidad explicó que este aumento de la inflación sigue siendo jalonado por los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que registran un incremento del 26.62%, seguido de los restaurantes y hoteles con 16.27% y de los bienes y servicios con el 16.20%. Según declaraciones de la directora del DANA, Piedad Udinola, este resultado de inflación no se veía desde hace más de 23 años. Tras la masacre que se registró esta semana en el sector El Hueco del barrio Siloe, al sur de Cali, donde cinco personas fueron asesinadas, la alcaldía de Cali y la policía metropolitana ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con los responsables. El anuncio fue hecho por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien también explicó que su administración, junto con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, trabajarán en conjunto para esclarecer los hechos. El alcalde de Ospina aseguró que ya conocen los indicios de la masacre y agregó que en poco tiempo se esclarecerá lo ocurrido y se capturarán a los responsables. Y en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo en Caracas, en la antigua residencia presidencial, conocida como La Casona, el Gobierno Nacional y la delegación de la narco guerrilla del ELN anunciaron oficialmente la reanudación de las negociaciones. Según un comunicado leído por las partes en medio del evento, el proceso de diálogo comenzará la primera semana del próximo mes de noviembre. En Caracas estaban presentes Antonio García, el jefe máximo del ELN y Pablo Beltrán, jefe del equipo negociador de esa narco guerrilla por la delegación del Gobierno colombiano, estaban Danilo Rueda, el comisionado de paz, Iván Cepeda, el senador por el Pacto Histórico y Monseñor Héctor Fabio Ena. Y después de que en Caracas se anunciaron la retoma de los diálogos entre el Gobierno de Colombia y el ELN y el canciller de la República, Álvaro Leiva, se reunió ayer con el presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro. Leiva y Maduro se reunieron en el Palacio de Miraflores con la intención de continuar fortaleciendo el proceso de normalización de la relación bilateral entre ambos países en temas políticos, diplomáticos, sociales y comerciales. El canciller Álvaro Leiva fue recibido por su homólogo venezolano Carlos Afaría, quien expresó que la reunión era para avanzar en la agenda que fue diseñada por los presidentes Nicolás Maduro y Gustavo. ¡Gracias!